La lucha contra la transmisión del SIDA, cuyo número de infectados creció en Brasil los últimos años, es una de las prioridades del gobierno, que reparte millones de preservativos anualmente, mientras aumenta la preocupación por el brote del virus del Zika, que también se contagia sexualmente. Datos publicados el año pasado por el Programa de Naciones Unidas contra el SIDA indica que los contagios aumentaron en Brasil un 11% entre 2005 y 2013. A pesar de las campañas de concientización en eventos como el Carnaval o durante Año Nuevo, el uso de preservativos no está del todo generalizado entre la población. Las autoridades sanitarias advierten de la necesidad de usar preservativos en infectados del Zika por un periodo de seis meses, con el objetivo de prevenir que futuras madres puedan tener bebés con microcefalias asociadas al virus. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.